La comunidad palmirana está consternada por los repetitivos robos que se presentan en la vía Cali-Palmira. En la noche de este martes, hace las 10 de la noche, fue asaltado un bus de la empresa Expreso Trejos por dos delincuentes, quienes también asesinaron al ayudante de este bus. Estas son las declaraciones del secretario de Seguridad de nuestro municipio. Bueno, la verdad, nuestro alcalde Jair Ortega, Zamboní y toda la administración, estamos consternados por la situación que se presentó anoche en la red Cali-Palmira. En donde allí resultó asesinada una persona, Carlos Alberto García, conductor auxiliar de un vehículo Expreso Trejos. En el momento en que unos sujetos atracaron a las personas que iban en el bus, y sin mediar palabra, atentaron contra la humanidad de esta persona, quien inicialmente quedó herida y posteriormente fallece. Los delincuentes descendieron del vehículo y emprendieron la huida en dos motocicletas al sector de Sucromiles. De igual forma, la administración municipal y la Secretaría de Palmira da una recompensa, ofrece una recompensa de hasta 10 millones de pesos para la información que permita dar con la captura de estos delincuentes. Estamos aprovechando todo el sistema tecnológico de cámaras que tenemos en la trazabilidad, que también nos va a permitir poder establecer mayores criterios y sobre todo tener mejores pruebas para judicializar a estas personas. Por eso invitamos a la comunidad que nos aporte con información sobre estos sujetos, que tenemos la fe y la gracia de nuestro padre que nos acompañe para lograr esclarecer y poner en buen recaudo a estos desalmados sujetos que nos mataron a esta persona. Y esperamos que este hecho se esclarezca lo más pronto posible. Esta es la información hasta el momento. Niyered González con la cámara de Fabio Echeverri para CNC Noticias.